¡Eso es un total de especulación! ¡Como vener! ¡Como vener! ¡Como vener! ¡Como vener! La lonchera de 60 mil dólares que recibía la policía... ¡Esa es una mentira! ¡La lonchera se ha confirmado! ¡No te interrumpí, Renzo! ¡No te interrumpí! ¡No te interrumpí! ¡No te interrumpí! ¡Estás hablando mentiras! ¡Estás hablando mentiras! ¡Es un poco de respeto! ¡No tienes respeto de acelerar! ¡Ni siquiera podemos escuchar lo que ellos están debatiendo porque hay demasiada boya! ¡Si no hay condiciones para debatir porque el señor ha traído su portátil, yo me retiro! ¡¿Qué portátil?! ¡Este es su portátil! ¡¿Por qué crees que somos tontos?! Yo estuve ahí, yo te vi y sí llevaste una portátil. Esas dos personas que están ahí... Sí, claro, ellos son los dos compañeros. Ya, ellos han estado hoy día en la mañana insultando a la candidata Alvites. ¡No! Y yo vi cómo tu gente maltrataba a la pobre chica y cómo tú le hiciste esto y se ve en el video. Así. Y tú eres mucho más alto que Luciana Alvites. Y hacer esto a ella cuando ella te está diciendo calma tu gente es recontra incorrecto y recontra faltoso. Eso no se hace. Salvo. Salvo. Gracias por ver el video.